Bueno, para mí lo que me ayudó bastante fue llenar la zona de strike con todos los picheos. Sentí que los cuatro picheos estaban trabajando hoy, el simple cuatro posturas, el cambio y el slider. Lanzar el primer picheo, el strike, y montarme por encima del bateador. Y bueno, también las bases por bolas, el juego pasado me dañó bastante y me lastimó bastante. Y gracias a Dios hoy nada más una y eso fue lo que nos ayudó bastante. Yo creo que nos sorprende que el juego está lanzando 98, cerca de 99, que lo vimos varias veces hoy, varias veces la salida pasada. Pero que lo hagas un poco más constante como lo hacían en el pasado, ¿a qué crees que se le ve eso? Para mí, trabajé bastante en el off-season, en mantenerme fuerte en el cuerpo, en el hombro, en el codo. Y con la lesión del año pasado me enfoqué bastante en la recuperación y mantener eso. Tratar de mantenerme saludable y sano, pero a la misma vez con fuerza como tenía antes. Jesús, sobre el duelo con Pablo López, ya lo comentaste en inglés, pero para que repitas un poco en español lo que se dijeron, lo que viviste, cómo lo sentiste. Porque era la primera vez que se enfrentaban uno al otro. Bueno, sí, ayer hablamos un rato y nos estábamos diciendo que no, que vamos a hacer un duelo ahí de pizza. Y bueno, cada uno siempre va a salir a lanzar su mejor juego y gracias a Dios nos fue bien a los dos. Pero sí, yo le mandé un mensaje, le dije, es tremendo trabajo, estoy orgulloso de ti. Él me dijo lo mismo, te quiero, que no, que nos vemos, voy a estar pendiente. Y ya, pero para mí es un gran amigo, un gran compañero también, tremenda persona en el terreno y fuera del terreno. Y voy a estar pendiente de él. Jesús, felicitaciones por tu labor de hoy. Te hago la misma pregunta que le hice a Sandy el día de ayer. ¿Hasta qué punto esa preparación para el Clásico te hizo adelantarte un poco más que teniendo un sprint training normal? Para mí yo creo que el Clásico me ayudó bastante en ese sentido. Uno tiene que estar listo un poquito más temprano de lo normal, pero si uno se preparaba bien, yo creo que eso nos ayudó en la preparación, como tú dijiste. Yo creo que uno se preparó bastante para estar listo hace dos, tres semanas y después allá al final del sprint training ya estábamos básicamente listos para la temporada. Jesús, nos hablabas ya en la última salida que el problema grande tuyo en tu carrera había sido ser consistente. Dos buenas salidas, una detrás de la otra. ¿Crees que estés logrando eso ya, el camino a tener la consistencia? Sí, yo creo que gracias a Dios el año pasado cuando volví de la lesión puede ser más consistente y como empecé este año también yo quiero seguir ahí. Yo sé que yo no soy perfecto, no soy una máquina de pichero, yo voy a tener mi salida mala de vez en cuando, pero el plan siempre es si tienes una mala tienes que venir con una buena. Entonces, quiero mantenerme ahí y saludable y seguir consistente. Una cosa es que hoy estaba Johan en el público, que sé que no vio en el clásico, pero quería venir hoy a verte a ti, a ver a Pablo por lo que significa este doble. Y que ha habido ciertas comparaciones con Johan y contigo, con Pablo en su cambio y Johan y él habla, y que lo que espera de ustedes es que puedan ser hasta mejores por lo que han encontrado hasta ahora. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy es que Johan puede decir algo así, quizás te lo ha dicho y que viene a verte porque disfruta lo que estás haciendo. Sí, para mí es un honor. Yo desde chiquito, mi papá cuando lanzaba a Johan Santana siempre me ponía a ver los juegos y también él como zurdo venezolano no es muy alto, pero siempre, como él pichaba me gustaba bastante y yo desde chiquito era un ídolo. Así que para mí es un honor escuchar eso y el plan es seguir ahí. Gracias.